Buenas noches para todos, profesor Gutiérrez En cuatro días cambia el semblante Cuatro puntos, hay mucha más tranquilidad dentro del grupo Después de lo que hablamos, después del partido ante en Vigado Mucho más tranquilo Buenas noches Pablo Sí, realmente Que hay más tranquilidad Nosotros Igual, a pesar del momento difícil que vivimos En la parte deportiva Trabajamos duro Siempre pensamos que tenía que pasar Hicimos un muy buen partido en Medellín Y hoy la idea era esa Hacer un buen partido, ganar Que era importante, sumar esos tres puntos Acercarnos un poco más a A ese espacio de clasificar Llenar más aún de confianza Y creo que se hizo Hoy se hizo eso Y ese punto que sacamos en Medellín Que hubieran podido hacer tres Con este triunfo se vuelve importante Por favor, buenas noches Diego Cheriví de Red Más Noticias ¿Qué virtudes de Santa Fe que vimos esta noche Se pueden solidificar aún más para el día jueves? Buenas noches Primero me parece que es un grupo que es dinámico Que va al frente Que lucha, que corre Que por momento juega buen fútbol Y eso es lo que tenemos que insistir En el buen fútbol Si nosotros Seguimos con esa dinámica de juego Con esa intensidad Sobre todo acá en Bogotá Podemos conseguir resultados muy importantes Que nos den la posibilidad de seguir avanzando Y de pensar en cosas grandes Que es lo que nosotros soñamos Es importante ver un grupo así Con esas ganas Con esa actitud Tenemos que ver que era un grupo En su mayoría Un grupo muy joven Que por momento se ve la inexperiencia Pero todo eso muchas veces se suple Con la actitud Con las ganas Y eso me gustó Es un equipo dinámico Que no se rindió ante la adversidad Después de ir ganando un partido bien 1-0 En un error nos empatan Y rápidamente nos vamos arriba Me parece que reaccionamos bien Y nunca nos caímos Wilson, buenas noches ¿Qué se hizo para recomponer el equipo? Porque un momento donde Pasto Estaba complicando a Independiente Santa Fe ¿Qué se hizo para recomponer el equipo? Sí, es verdad Toño Me parece que ese error del primer gol Nos costó muchísimo Porque habíamos hecho un muy buen partido Hasta ese momento Habíamos creado posibilidades Habíamos hecho el gol Y nos marcan un gol en un momento Importante para nosotros Y nos golpeó Nos golpeó tanto así que nos desordenamos Entramos en faltas fuertes En buscar al rival Y ahí fue donde ellos encontraron el segundo gol Tuvimos un momento difícil dentro del partido Que tratamos desde afuera Calmarlos a todos A los jugadores Que nos ordenáramos Que no nos desesperáramos Que a partir del orden Y del fútbol que habíamos tenido Al inicio Podíamos empatar Eso se hizo Y a mitad de tiempo Lo que insistimos fue en eso Que no nos desesperáramos En ningún momento Pero que el hecho de tener la paciencia La tranquilidad no significaba jugar lento Teníamos que seguir con el mismo ritmo Con la misma intensidad Sabíamos que jugando así Con balones claros Jugando hacia el frente Manejando en el balón Podíamos llegar a conseguir el triunfo Hola profe Iván Rojas Profe Dos objetivos La liga postobón 25 puntos Prácticamente Creo que ya casi listo Y hablemos del otro objetivo El tema de Copa Libertadores Como decirle al hincha Venga el jueves al estadio Hay que llenar la cancha del campín Y como visualiza el tema Del rival del próximo jueves El Atlético Mineiro Realmente A la hinchada Siempre nosotros le decimos Que vengan Que apoyen Desafortunadamente Nuestra hinchada Es así Acá Seguramente vamos a ver Los mismos que siempre nos acompañan Los mismos que siempre apoyan Y Ya estamos acostumbrados a eso Yo creo que ya decirles más Que vengan Que así están Es complicado Los que quieren venir Son los que quieren el equipo Los que están ahí Los que sienten Los que les duele de verdad perder Los que pueden criticar Los que pueden hablar Ellos son los que uno espera Que estén acá Porque siempre están acá Van por fuera Están por todos lados Son los que se encuentran en la calle Y le hablan a uno Entonces Acá todos están invitados El que quiera venir a acompañarnos Y apoyarnos Bienvenidos Nosotros estamos dispuestos Siempre cada partido A entregarlo todo A reventarnos dentro de la cancha Sé que muchas veces No saben las cosas Pero Pero nunca dejamos nada Entonces La invitación está para El que quiera venir Los ocho mil Diez mil Doce mil Que siempre vienen A ellos los esperamos Y los El resto Están invitados Ellos Sabrán si vienen O no vienen A acompañar Es un partido lindo Un partido Clave Importante Para nuestras aspiraciones No es fácil Al frente Tenemos un gran rival Que juega Que juega muy bien Al fútbol Pero Nosotros creemos En nuestro trabajo En las condiciones De cada uno De los muchachos Y vamos a Tratar de colocar Un equipo Que sea ofensivo Que juegue fútbol Que sea rápido Que presione Y tratar de buscar Un gol Tenemos 90 minutos Para ganar Un partido Que nos da la posibilidad De llegar A la última fecha Con la posibilidad Clara de clasificar Profesor Buenas noches César Abadía De Noticias Caracol Muy positivo Lo que ha sucedido Esta noche Y ya hablando Del rival De Atlético Mineiro En Copa Libertadores Del análisis Que ustedes Han podido hacer De los brasileros ¿Qué tipo De equipo Es Atlético Mineiro? ¿Cuál creen Ustedes Que Qué equipo Se van a encontrar El jueves En la noche? Gracias Seguramente No va a ser Un equipo Que cambie mucho Al que enfrentamos Nosotros En Brasil Normalmente Los equipos De Brasil Van a cualquier lado A jugar Buen fútbol Seguramente Ellos van a venir Con su precaución Pero Tienen jugadores Que manejan Muy bien el balón Tienen jugadores Importantes En la parte de arriba Se irán a parar bien Y buscar Que en jugadas De talento En jugadas Colectivas Ellos puedan Complicarnos No creo Que va a cambiar Mucho En todo lo que Hemos visto Que ha jugado De visitante En esta copa No ha cambiado En los partidos Últimos Que ha jugado En Brasil No ha cambiado Por ahí le han dado Descanso a algunos Algunos están con molestias Pero estoy convencido Que no van a cambiar Vienen a Hacer su partido Como normalmente juegan Con un 4-2-3-1 Con Ronaldinho Flotando Con un Joe Arriba Un Fernandinho Un Tardelli Jugando por afuera Pienso que no van a Cambiar mucho Yo creo Que es un partido Que nosotros somos Los que tenemos Que imponer el ritmo Si nosotros Logramos imponer Un ritmo Un fútbol rápido Un fútbol dinámico Seguramente Podemos crear peligro Podemos crear las opciones Y tratar de convertir La verdad Que ya es positivo Que el partido Pasado con Nacional Sergio ya hizo gol Marcamos dos goles Hoy ya marcamos tres Wilder hace dos Luis Carlos hace gol Eso es importante Porque nos va llenando De mucho más confianza Y vamos a llegar A ese partido Creo que bien Anímicamente Vamos a llegar Muy bien Y esperando Y confiando En Dios Y en la capacidad De que con nuestros muchachos Lograr sacar un buen resultado Profesor Buenas noches Eduardo Ortiz De City Noticias Quisiera Preguntarle Cómo analiza Cómo lee usted Ese contraste Un campeonato colombiano En el que está A puertas de clasificarse El fin de semana Recibe a Once Caldas Que está peleando Precisamente ahí también En la parte De arriba de la tabla Y el otro El otro El otro El otro Rival del jueves Mineiro Son dos campeonatos Diferentes Y en uno se cogea En el otro A punto de clasificar Bueno No estoy tan de acuerdo Que uno se cogea Y el otro no Dependemos de nosotros En los dos torneos Si bien es cierto No hemos sacado Buenos resultados Creo que estamos vivos Si hacemos nuestra tarea Acá de local Que haríamos segundos Del grupo Y cualquiera puede clasificar En ese momento Cualquiera puede clasificar No hay ninguno Que esté ahí cogeando Es Copa Libertadores Son partidos diferentes Apretados Donde se juega mucho Donde hay mayor presión Donde el entorno Es diferente Y muchas veces Se hace más complicado Pero creo que estamos Estamos bien para lo que viene Y dependemos de nosotros mismos Y eso es lo más importante Que no dependemos De otros resultados Sino solamente Del nuestro Y en liga Creo que Todo lo que hicimos Al comienzo En la liga Que nos dio la posibilidad De sumar Esos 21 puntos Lograr aguantar Un poco Ese momento difícil En la parte deportiva Parece que Que nos dio Para aguantar Y llegar en ese momento Sumar ahorita ya Cuatro puntos Marcar cinco goles Y estar ahí cerca Cerca de clasificar Pero aún no estamos Quedan todavía partidos Partidos difíciles Contra rivales Que están Igualmente Ahí El caso de Caldas El caso de Junior Por ahí Una autónoma No está cerca de clasificar Pero está peleando Su posibilidad de descenso O sea que Todos los partidos Se hacen complicados Y hay que jugarlos Y sumar los puntos Necesarios Para entrar Por ahora Vamos a pensar en Mineiro Que es nuestro partido próximo Y confiando En que vamos a hacer Las cosas bien Omar Pérez Y el grupo Que no actuó Estos dos juegos Están Todos disponibles Para el partido Frente a Mineiro Omar está En el departamento Médico Está En un proceso De recuperación Haciendo terapia De una manera Intensiva Y estamos Esperando Hasta mañana Si puede Ser Inicialista Si podemos Contar con él El otro Que está Por fuera En ese momento Es Otálvaro Que está haciendo Su trabajo De recuperación Él Si está Descartado Para esta semana Posiblemente Puede estar El martes Siguiente Contra Unión Autónoma Que pueda Regresar de nuevo A un trabajo Bien De resto Están todos los jugadores Habilitados Están todos los jugadores Aptos Para Para enfrentarse Para enfrentarse Partido Están todos los jugadores Segunda Están todos los jugadores